Yusmeri Toledo reaparece y protege a Paolo Hurtado tras Sampai, así me paguen lo que me paguen. Yusmeri Toledo regresó a Lima luego del escandaloso Sampai que protagonizó con Paolo Hurtado, casado actualmente con Rosa Fuentes, con que tiene 10 años de matrimonio, dos menores hijos y están a la espera de la llegada de su tercer bebé. Las cámaras de Amor y Fuego interceptaron a la expolicía saliendo del gimnasio y le preguntaron si ha tenido algún tipo de comunicación con Paolo Hurtado. Yusmeri solo atinó a hacer gestos de incomodidad ante la presencia del reportero de Willax TV. Sin embargo, la expereja del futbolista llandesa rompió su silencio y no dudó en defender a Paolo Hurtado. Yusmeri Toledo contra la esposa de Paolo Hurtado tras Sampai miente para hacerme quedar mal. Yusmeri Toledo ha utilizado sus plataformas digitales para mandarle terrible dardo a la esposa de Paolo Hurtado. A la tombita nada le importa el estado de gestación de la esposa de Paolo Hurtado. Lejos de pedir disculpas públicas a la esposa de Paolo, ha arremetido contra ella. Pues recordemos que la esposa del futbolista ha salido a decir que va a terminar su matrimonio con el jugador de fútbol y asimismo que se encuentre embarazada. Y Yusmeri Toledo ha colocado esto en sus plataformas. Cuando alguien mienta para hacerte quedar mal, deja que siga hablando y no le reproches nada. El tiempo se va a encargar de poner todo en su lugar y de sacar a la luz la verdad. Fue el mensaje de Yusmeri dando entrever que el jugador de fútbol no estaría casado ni mantuviera una relación con su actual esposa. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.